Chicos, estaba hasta hace un momento haciendo cadenas de Staryu para luego el directo de esta noche, ya tener la cana preparada y hacerlo todo más rápido Y nos acaba de volver a salir en la misma ruta que hace apenas unos días, nuevamente Moltres de manera salvaje Así que rápidamente voy a intentar capturarlo, a ver si podemos Voy a meterme el vuelo con el Charizard y Dios mío de mi vida, es la segunda vez que me sale Moltres salvaje La primera vez no pudimos atraparlo porque se nos escapó por un Charizard A ver si podemos capturarlo, Dios mío de mi vida Moltres chicos, Moltres, otra vez Y encima naturaleza serena que me vendría de lujo Ya sabéis que tengo uno que es naturaleza... Ya sabéis que tengo uno que es naturaleza miedosa y si puedo conseguir otro que sea defensivo especial me vendría de lujo Vale, se escapa, Dios mío Y justo se suscribe un suscriptor que se llama Nicolás, bienvenido ¿En qué momento has llegado compañero? Por Dios, Moltres, entra, por Dios Se me va a escapar, es que se me va a escapar, lo estoy viendo venir Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar Vamos a tener una oportunidad más como mucho chicos Por favor Moltres, entra Uno Nada Es que ni uso vallas chicos, prefiero lanzar y ya está, que tengas suerte o no Genial, va por favor Moltres, venga, venga Uno Dos No quiere entrar chicos, no quiere entrar Vamos a probar con una valla pero no quiere entrar Dios mío Dios mío Va Moltres, entra por Dios Uno Dos Tres ¡Vamos! Sí, 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 sí ¡Dios! 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 Segundo Moltres que nos sale en el juego de manera salvaje O sea, tres Moltres que avistamos en este juego Y esta vez a la segunda sí podemos atraparlo Y encima naturaleza serena chicos Me da igual romper la cadena que tenía de Stardew Me da igual De hecho chicos os digo Estaba haciendo cadenas de Stardew para luego en el directo de unas horas Ya tenerlos preparado La racha Y irá haciéndolo mucho más rápido Pero madre mía Atrapamos un Moltres salvaje Que la probabilidad es muy baja A ver si podemos verlo Vamos a cancelar las evoluciones Que estaba intentando también leveleando el equipo Para el tema de Los Maestros Pokémon Pero madre de Dios Moltres, Moltres salvaje Ahí veis chicos Ejemplares atrapados dos Y hemos visto tres Dios mío de mi vida Qué maldita suerte hemos tenido Y apenas llevaba racha de De cinco con Stardew O sea que Es muy muy raro eso Vamos a ver Que vais a ver que es naturaleza serena Me va a venir de lujo chicos Porque ya tenemos uno que es miedoso Y serena también viene muy bien en este Pokémon Ahí lo veis serena Y los Zips da igual Da igual que tengáis malos Ya sabéis que están las chapas plateadas y doradas Así que Me va a venir de perlas chicos De perlas Así que nada chicos Espero que le deis un buen like a este vídeo Y en un par de horas Nos vemos en un directo de Cinehounding De Stardew Venga chicos Hasta después ¡Vamos! ¡Vamos!